One Piece el vengador de Oara. 501 corta el cielo. Bum 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 bum. El aura aterradora se elevó directamente hacia el cielo y la coerción interminable había envuelto a todo Raftel. Sí, no hay nada de malo en eso. Luen se conocía a sí mismo ahora, tenía que elegir usar toda su fuerza para matar al oponente y tenía que matar a Barba Negra Teach directamente. Pero debes saberlo. Que aterradora es la fuerza de Blackguard Teach, la fuerza de este tipo es absolutamente increíble. Miedo. Es un miedo absolutamente incomparable, completamente más allá del conocimiento de la gente común. Retumbar retumbar. Las nubes en el cielo temblaron violentamente, ya parpadeando violentamente en las nubes. No hay duda. Todos los presentes entendieron esto muy bien y todos sabían lo que significaba. Son 140 miedos inigualables. Incluso el león dorado Shiki, el pelirrojo Shanks e incluso Plutón Rayleigh y otras potencias sintieron este poder en este momento. Mi corazón está lleno de un miedo incomparable, porque este aliento es simplemente demasiado poderoso. ¡Qué aliento tan aterrador! ¿Qué clase de aire aterrador es este? Está completamente más allá del conocimiento de la gente común, está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Un aura tan aterradora está completamente más allá de la percepción de la gente común. Definitivamente no es algo que podamos aceptar. De hecho, da un poco de miedo y es completamente incomparable. ¿No es este tipo de aura demasiado aterradora? Esto está completamente más allá de la percepción de la gente común. Es simplemente incomparable y poderoso, completamente más allá del conocimiento de la gente común. Todos los piratas presentes gritaron fuerte en ese momento y sus palabras revelaron un miedo extremo. Todos pueden sentirlo claramente en sus corazones y pueden sentirlo. Ese es un poder incomparable. El aura liberada por Ludo en este momento es absolutamente incomparablemente poderosa. Sí, no hay nada de malo en eso. Ese es el poder supremo e incomparable, incluso a un nivel aterrador. Especialmente las demás personas presentes, todos entienden muy bien esta condición y todos entienden lo que significa. Eso es un horror incomparable, eso es un horror incomparable. Está completamente más allá de la imaginación de la gente común, completamente más allá de la imaginación de la gente común. Retumbar retumbar. En ese momento, el cielo estaba aún más atronador y los truenos interminables temblaban violentamente en las nubes. Sí, no hay nada de malo en eso. Truenos interminables parpadearon violentamente en el cielo, tal escena estaba completamente más allá de la percepción de la gente común. Miedo. Ese es un miedo incomparable. Ese es un horror que está completamente más allá de la percepción de la gente común, es simplemente increíble. La aterradora coerción que envuelve el cielo está completamente más allá de la imaginación de la gente común. Luen. Luen estaba orgulloso en el lugar así, sus ojos mostraban una seriedad incomparable, el plan de Zampakudm ya había enredado al incomparablemente digno y aterrador Aki. Sí, no hay nada de malo en eso. Ese es un Aki incomparablemente aterrador, un aura que está completamente más allá de la percepción de la gente común. Corta de Dios. Solo dos palabras salieron de la boca de Luen y una enorme coerción ha envuelto al mundo. En un instante. Un aura aterrador e incomparable ha aplastado al mundo entero en este momento. Luen estaba orgulloso sosteniendo el Zampakudm de esta manera, y una arrogancia incomparable había sido liberada del cuerpo de Luen en todas direcciones. Miedo. Terror incomparable. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común y es suficiente para hacer que la gente se sienta incomparablemente aterradora. Oro. El flujo de aire interminable se extiende en todas direcciones y la coerción interminable se precipita en todas direcciones. Miedo. Miedo incomparable. La psicología del miedo ha llenado la mente de todos y todos solo sienten un miedo incomparable. El miedo en sus corazones ya ha llenado el fondo de sus corazones, y el pánico incomparable se revela en sus ojos. Hades increíble, es increíble. El miedo en sus corazones incluso se mostraba en sus rostros, y sus ojos temblaban violentamente, obviamente sintiendo un miedo incomparable por esto. Caí, caitiano. Qué poder tan aterrador. Es increíble. Qué poder tan aterrador. Está completamente más allá de la percepción de la gente común, es increíble. ¿Cuál es la razón de esto? El poder de este movimiento es demasiado aterrador, ¿verdad? Está completamente más allá de la percepción de la gente común. Miedo. Da mucho miedo. Este tipo de respiración da demasiado miedo. ¿Cortar el cielo? ¿Qué significa esto? ¿Podría ser que el cielo se vaya a cortar directamente? Es increíble. Todos los piratas presentes parecían aterrorizados y sus ojos mostraban una sorpresa incomparable. Increíble en verdad. Es completamente increíble, más allá de la imaginación de la gente corriente. Dios. ¿Juzgar directamente el cielo? ¿O usar este cuchillo para cortar el cielo? Ah, qué horror. Qué nombre tan dominante. El nombre atemovimiento puede describirse como incomparablemente enojado. Aki. Definitivamente un nombre incomparable para Aki. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común, y este tipo de respiración también es incomparablemente aterradora. Simplemente soltar este aliento es suficiente para que todos en la audiencia se sientan aterrorizados. T. S. Es un tipo de miedo del corazón, que está completamente más allá de la imaginación de la gente común. Es un aliento tan aterrador que está completamente más allá de la percepción de la gente común. Es tan aterrador. Está completamente más allá de la percepción de la gente común. Es un aliento tan aterrador, este tipo de aliento da demasiado miedo. Ah, cero, con sólo sentir este aliento, puedo sentir el miedo incomparable que ocupa completamente mi corazón. Todos los presentes sintieron un miedo incomparable y sus corazones se llenaron de una inquietud y un miedo incomparables. El aura liberada por el movimiento del Udoen es completamente capaz de aplastar a todos en la audiencia. Horrible. Horror total. Está simplemente más allá de la imaginación de la gente común y está completamente más allá del conocimiento de sus corazones. Incluso Barba Negra Teach, había miedo en sus ojos en este momento. Bastardo, bastardo. Esto es, ¿qué tipo de movimiento es este? Corta y corta de Dios. Largo. ¿El día del juez? ¿Qué tipo de habilidad es esta? Está completamente más allá del conocimiento de la gente común, ¿verdad? Este tipo de respiración es demasiado aterradora, ¿qué tipo de poder es este? Cortar el cielo. ¿Cortar el cielo? Es increíble. Esto está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Dios mío. Con sólo sentir este aliento, puedo sentir una especie de 287 temblor que parece venir del corazón, de lo más profundo del alma. ¿Qué tan aterrador es este aliento? Está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Todos los piratas presentes estaban llenos de pánico y sus ojos mostraban una expresión de miedo extremo. En ese momento, todos lo sabían muy claramente en sus corazones y todos sabían lo que esto significaba. Eso es el miedo. Ese es el miedo al incomparable máximo. Al menos todos los presentes lo entienden muy bien y saben lo que significa. Esa aura aterradora incomparable está completamente más allá de la percepción de la gente común. Quédate quieto. Luen simplemente se quedó allí, y se liberaría naturalmente de su cuerpo, liberando una aura aterradora. Ese tipo de aura está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Este tipo de aura es simplemente aterradora. Sí, no hay nada de malo en eso. Es absolutamente aterrador, este tipo de aliento envolvió por completo a toda la isla. Toda la isla final, Raftel, estaba envuelta solo por el aura de Luen. Bastardo. ¿Qué diablos es? ¿Qué diablos está pasando aquí? Cazador marino Luen, tu aliento, el aliento que liberas da un poco de miedo, ¿verdad? Es simplemente increíble. Todo el cuerpo de Barba Negra The Hatch temblaba violentamente en este momento, obviamente el miedo en su corazón había llegado al extremo. Sí, no hay nada de malo en eso. Ese es un miedo incomparable, y este miedo está completamente más allá del conocimiento de Blackguard The Hatch. Lo sabía muy bien en su corazón, pero sabía lo que significaba. Simplemente impactante. Es simplemente increíble. Una aura tan aterradora no es el Aki de Conqueror en absoluto, ni es ninguna otra aura, esa es el aura incomparable de Luen, que está más allá del miedo de la gente común. Es simplemente increíble, es demasiado impactante. No solo Barba Negra The Hatch, sino también el León Dorado Shiki, el Pelirrojo Shanks y otros presentes, sus rostros estaban cubiertos de un horror incomparable. Porque no lo podían creer en absoluto. No podían creer que el aura del Marina Hunter Luen hubiera llegado al punto en el que incluso ellos sentirían miedo. Aterrorizado. En las manos del Luen. Increíble. Este es el Marina Hunter Luen, y este es el Kaitian liberado por el Marina Hunter Luen. Este movimiento de cortar el cielo. Despertó por completo el miedo en los corazones de muchas personas. Esa sensación de miedo persiste en mi corazón, lo suficiente como para sorprender a todos. Lo sé. No importa cuán fuerte sea Marina Hunter Luen, su fuerza es completamente la mejor de la audiencia. Me temo que no hay nadie más, nadie más que pueda compararse con Luen. En efecto. La fuerza aterradora mostrada por Luen aplastó por completo a los otros distritos presentes. Este tipo de fuerza es demasiado aterradora, simplemente excede la cognición de la gente común, es absolutamente incomparable. Es simplemente increíble. Esta aterradora aura envuelta en el cielo estaba completamente más allá de la percepción de todos los presentes. Solo sintieron una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo, como si todo el cielo se hubiera derrumbado. ¡Qué aliento tan horrible! ¿Cortar el cielo? ¿Es esta la gran espada que corta el cielo? Una vez que se corte una espada tan grande, ni siquiera yo definitivamente podré bloquearla. Sí, es cierto, no puedo detenerlo con un solo golpe. Golden Lion Shiki levantó la cabeza con una cara llena de sorpresa, así, miró hacia la espada gigante que cortaba el cielo en el aire. Al menos para Golden Lion Shiki, la fuerza que mostró era demasiado aterradora. Pero está completamente más allá del conocimiento de la gente común, y este tipo de miedo ha permanecido en mi corazón. Este momento. Luen sostiene el Zampakudmrikhinjaka, apuntando directamente en diagonal al cielo. Una fuerza incomparablemente aterradora y poderosa también ha envuelto a Barba Negra TH en este momento. Bastardo, bastardo. ¡Qué coerción tan aterradora! ¿Qué clase de movimiento aterrador es este? Los ojos de Barba Negra TH estaban llenos de un horror incomparable, e incluso mostraban miedo y ansiedad. Porque sentía esto profundamente, sentía esta sensación de miedo. Es como si 890 fuera una sensación de miedo desde el corazón, que hace que las personas sientan miedo y ansiedad desde el fondo de su corazón. Barba Negra. ¿No me dijiste antes que no te matarían? Es realmente interesante. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes miedo a la muerte ahora? Las palabras de Luen estaban llenas de frialdad, simplemente mirando a Barba Negra TH desde lejos. Anteriormente, Blackware TH simplemente pensaba que con la fuerza de Luen, no podría suicidarse. Pero en este momento. Cuando Luen usó esta espada gigante, Barba Negra realmente sintió el miedo y la amenaza a su vida. Amenaza a la vida. Sí, es cierto. TH o un grupo de miembros poderosos de la unión de cazadores, sienten este aliento, que es completamente increíble. Absolutamente increíble. ¿Qué aura tan aterradora? Esta aura simplemente está más allá de la percepción de la gente común. ¿Es cierto o no? Está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Esta es la principal potencia legendaria. ¿Es este el legendario cazador marino Luen? Este aliento es simplemente aterrador, no solo Barba Negra TH está aterrorizado, sino que incluso mi corazón está temblando. Es cierto, da miedo. Este es el movimiento más fuerte del Marina Hunter Luen, cortar el cielo. Incluso el cielo será cortado. Todos los piratas presentes se miraron unos a otros con consternación y sintieron un aura aterrador e incomparable, que emergió del fondo de sus corazones, haciendo que uno sintiera temblar desde el fondo de sus corazones. Todo el mundo es muy consciente de esto, pero tienen muy claro lo que esto significa. Luen tiene realmente la intención de matar, realmente quiere matar a Blackware TH directamente. Si no. El cazador marino Luen nunca usaría tal movimiento, y el poder mostrado por este movimiento es demasiado aterrador. Es por eso que. Para las tareas importantes presentes, todos entienden esto muy profundamente y todos entienden lo que significa. Ese era Marina Hunter Luen, quien estaba realmente motivado para matar. Si, eso es correcto. Luen realmente quería matar, tenía que deshacerse de Blackware TH por completo. Cuando estuvo en esta última isla Raftel, cuando Luen vio a Barba Negra TH con sus propios ojos. Cuando los piratas de Barba Negra y todos sus miembros clamaron por matar al Marina Hunter Luen por completo, hicieron una reserva de que Marina Hunter Luen nunca los dejaría ir. Piratas de Barba Negra. A los ojos de Luen, es una existencia que debe ser eliminada por completo. Bastardo. Bastardo, ¿qué es, qué está pasando? ¿Por qué es así? ¿Un aliento tan aterrador? Incluso si Barba Negra TH se quedara allí, todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente en ese momento. Sí, no hay nada de malo en eso. Blackware TH en realidad comenzó a temblar violentamente y sus ojos mostraron una mirada incomparable. Conocía el movimiento del Marina Hunter Luen, pero en realidad era un movimiento dirigido a él. Mientras que Blackware TH tiene tres poderes superiores de frutas del diablo, Blackware TH tiene un terror incomparable a que incluso Blackware TH es capaz de lanzar Overlord. Pero cuando Blackware TH sintió el poder de la Yavin Cutter Sword y sintió el incomparable aura aterradora. De hecho, sintió un violento temblor en su corazón, y este sentimiento de temblor era simplemente aterrador desde el fondo de su corazón. Sí, no hay nada de malo en eso. Era simplemente miedo sincero, como si hiciera que Barba Negra TH sintiera una gran sensación de opresión. Esta sensación de opresión es suficiente para sacudir al mundo, haciendo temblar a Barba Negra como desde el fondo de su corazón. Este movimiento realizado por Luen realmente ha superado la cognición de Barba Negra. Da 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 Luen se acercaba a Blackware TH paso a paso en este momento, sus ojos mostraban una incomparable intención asesina. Barba Negra enseña. Lo dijiste antes. Dijiste que nunca te mataría. Bien. Los ojos de Luen incluso estaban llenos de una mirada un tanto juguetona, y ese tipo de alegría aterrorizó por completo a Barba Negra. Da 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 Luen todavía se acerca paso a paso, acercándose a la dirección de Blackware TH paso a paso. En cuanto a Barba Negra TH, una expresión de incomparable horror e inquietud apareció en su rostro en ese momento, como si realmente sintiera la amenaza de su vida. Sí, no hay nada de malo en eso. Esa era una amenaza para la vida, completamente más allá de la percepción de la gente común, e incluso Barba Negra, que había experimentado muchas batallas, se sintió asustado. No no. Hombre cazador marino, no. No. ¿Por qué diablos es esto? La Oxen no quiere morir. Los ojos de Blackware TH están llenos de un miedo incomparable, que es una especie de miedo a la muerte, que hace que el corazón de las personas tiemble violentamente. Sí. Por supuesto, Barba Negra TH no quería morir, pero el cazador marino Luen quería matar a este tipo hace mucho tiempo. Barba Negra. ¿No quieres morir? Está fuera de tu control. La voz bajó. Luen agitó el Zampakudm directamente en su mano y lo golpeó en dirección a Blackware TH. La voz extremadamente majestuosa también salió de su boca. Corta de Dios. ¡Arcorta de Dios! En un instante. Un poderoso aliento desapareció instantáneamente, una corriente de aire maníaca incomparable se extendió en todas direcciones. Este momento. Los corazones de las personas a su alrededor estaban aún más conmocionados y sus corazones se llenaron de un miedo incomparable. Se puede ver claramente que una espada extremadamente enorme que corta el cielo ya está en el aire en este momento. Sí, no hay nada de malo en eso. Qué aterrador es el poder de esta espada gigante que corta el cielo, simplemente suspendida en el aire, esa sensación de miedo ya persiste en mi corazón. Parece ser una sensación de miedo del corazón, que está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Los novecientos de ellos tienen muy claro su corazón y entienden muy bien lo que esto significa. A tal menos para todos los presentes, todos sintieron la majestuosa intención asesina del Udoen. Sí, no hay nada de malo en eso. La intención asesina del Udoen no estaba oculta en absoluto, sólo apuntó al cielo de manera oblicua de esta manera, y la intención asesina de Zampakudnya estaba corriendo hacia su rostro. Incluso todo Raftel, incluso toda la última isla donde se encuentra ahora. Al menos todos los presentes entendieron muy bien este punto y sintieron profundamente el miedo, a Hek, desde el corazón. Luen acaba de usar Zampakudm Rijinjaka, el movimiento definitivo lanzado por Waitian. Esta incomparable y aterradora aura ha envuelto por completo a todas las principales potencias presentes. Especialmente Blackheart The Ash, sus ojos están llenos de un miedo incomparable en este momento. Sí, no hay nada de malo en eso. Se trata de un miedo incomparable, que está completamente más allá del conocimiento de la gente corriente. Lo vieron con sus propios ojos y vieron un movimiento tan aterrador realizado por Luen. Gran espada que corta el cielo. En este momento, en el aire, una enorme espada de 100 metros de altura yace en el aire. Sí, no hay nada de malo en eso. Esta espada gigante que corta el cielo yace en el aire, y esta sensación de miedo incomparable ya ha golpeado los corazones de todos. Una espada gigante cuelga sobre la cabeza, como si la espada pudiera ser derribada en cualquier momento. Bastardo. La Oxen no morirá. No morirá. Ah. Blackheart The Ash levantó directamente la cabeza hacia el cielo y rugió furiosamente, sus palabras revelaron una expresión de pánico incomparable. Al menos para Blackheart The Ash, él sabe exactamente lo que esto significa. No hay duda. El cazador marino Luen ya se ha movido para suicidarse, está decidido a suicidarse. Pero Balba Negra frunció el ceño profundamente en este momento, aunque sus ojos estaban llenos de miedo, su boca todavía clamaba, clamaba que Luen no podía matarlo. De hecho es un poco duro. Incluso los otros piratas alrededor, cuando escucharon lo que dijo Balba Negra, no pudieron evitar sentir que Balba Negra estaba siendo terco. Vaya. ¿Sí? Balba Negra enseña. Parece que tienes mucha confianza en ti mismo. Luen miró a Balba Negra The Ash con los ojos entrecerrados, todavía sosteniendo el Zampakudmrik Jinjaka en su mano derecha. Dadada y todavía camina hacia Blackheart The Ash paso a paso, con una incomparable intención asesina en sus ojos. Sí, no hay nada de malo en eso. Esa es la intención asesina del cazador marino Luen. Este momento. Finalmente la isla de Rattel, todo el cielo se ha llenado de espesas nubes. Las nubes espesas están densamente cubiertas en el cielo, y los truenos retumba aún más en las espesas nubes negras. El sonido de violentos truenos y relámpagos resonó en el cielo. Retumbante. Una gigantesca espada gigante de 100 metros se extendía por el aire, flotando en el aire de la isla. La punta de la espada apuntaba a Balba Negra The Ash, y la aterradora intención de la espada había envuelto a todo Raftel. ¡Qué olor tan horrible! ¿Es este el legendario cazador marino Luen? ¡Qué movimiento de espada tan aterrador! El poder de esta energía de espada es demasiado aterrador, está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Simplemente tumbados en el cielo, colgando sobre nuestras cabezas, podemos sentir un aura aterradora sin igual. Todos los piratas presentes se miraron y todos vieron la mirada de miedo en los ojos de los demás. Todos pueden verlo en sus corazones, todos pueden verlo fácilmente y todos saben lo que significa. Sí, no hay nada de malo en eso. Todos los piratas presentes entendieron lo que esto significaba. Depender simplemente de la coerción fue suficiente para sacudir al mundo. Este es el legendario cazador marino Luen. La fuerza del marina Unterluoen. Puede que dé demasiado miedo. Al menos para todos los presentes, todos entienden esto muy bien y todos entienden muy bien lo que esto significa. Horrible. Absolutamente aterrador. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común y simplemente no es comparable al de la gente común. Jijajajajaja tilde. Como se esperaba del líder de nuestro sindicato de cazadores, el cazador marino Luen. Ese tipo barba negra todavía está aquí para apoyar con fuerza, ¿cree que es muy fuerte? Esto es absolutamente increíble, es una fuerza sin precedentes. Al menos para la OCI, la OCI nunca había visto un movimiento de espada tan aterrador. Los ojos de Golden Lion Shiki estaban llenos de una emoción incomparable y sus ojos mostraban un miedo incomparable. Él entiende muy bien lo que esto significa, entiende profundamente lo que esto significa, esta es la potencia legendaria, este es el hombre que puede cambiar el mundo. Por ciento y buscando flores cero. Pendejo, pendejo. Cazador marino. Este tipo en realidad, tiene un aura tan aterradora. El rostro de barba negra TH estaba lleno de conmoción, pero sabía muy bien lo que significaba el significado. Sí. En efecto. Luen se ha movido para matarlo, este se ha movido para matarlo. Es increíble, casi increíble. Estaba completamente más allá del conocimiento de la gente común, e incluso barba negra frunció el ceño en ese momento. Aunque todavía pensaba en su corazón que era imposible que Luen se suicidara. Pero al sentir un poder tan aterrador, incluso barba negra sintió el miedo desde el fondo de su corazón. Sí, no hay nada de malo en eso. Este es el miedo del corazón, como si Luen fuera a matarlo directamente en segundos en cualquier momento. Vete al infierno. Luen ya no dudó. Inmediatamente, cortó el aire con un cuchillo. La espada de Kai Wei Chen en Weikong también cayó directamente. Y, retumbante, un sonido de vibración incomparablemente aterrador resonó desde el cielo en este momento. La espada gigante que corta el cielo yacía en el cielo de esta manera, y un aura aterrador e incomparable había envuelto a todo Raftel en este momento. Ha envuelto toda la isla final de Raftel, lo cual es increíble. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común y sus ojos están llenos de miedo. Especialmente 3x0 es Blackweart TH. En este momento, Blackweart TH está temblando por todas partes, mirando hacia la espada gigante que corta el cielo en el cielo. Sí, no hay nada de malo en eso. El objetivo de esta Avencuter Sword es muy simple, es matar a Blackweart TH. El miedo mostrado por Barba Negra TH también llenó su rostro. Saber. Luen lanzó este movimiento, el propósito más importante es matar a Blackweart TH. Después de todo, Blackweart TH había hablado antes y Luen definitivamente no podría matarlo. Siendo ese el caso. Entonces, Luen, naturalmente, no se quedó atrás en lo más mínimo y desató directamente la gran espada que corta el cielo. Este momento. Cuando la gran espada de cortar el cielo se extendía a horcajadas sobre el cielo, la incomparable intención asesina y el poder de la espada de Rigu ya se habían liberado. Incluso en este mismo momento en el cielo, la gran espada que corta el cielo cayó inesperadamente lentamente, y una gran coerción ya estaba envuelta hacia Barba Negra. Enorme aliento de terror. Incluso Barba Negra TH sintió que su corazón temblaba en este momento, e incluso su corazón estaba aún más conmocionado. Aterrorizado. Horror absoluto. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común, completamente más allá del conocimiento de la gente común. ¡Qué olor tan horrible! Además, la E.A. Bencutter Sword seguía cayendo lentamente, su objetivo apuntaba directamente a la posición donde estaba Barba Negra. ¡Ah! Estúpido. Bastardo. Las venas en la frente de Barba Negra eran aún más violentas y sabía que tenía que hacer un movimiento de inmediato, de lo contrario definitivamente moriría bajo la espada. En un instante. Se puede ver que los ojos de Barba Negra TH mostraron instantáneamente una luz feroz, y una incomparable luz dorada de Buda brilló directamente desde todo su cuerpo. Un aura aterradora incomparable emanó de su cuerpo en un instante la aura aterradora quedó completamente envuelta en todas direcciones. ¡Hurra! Este es el poder de la fruta de Buda, y Barba Negra TH utiliza directamente el poder de la fruta de Buda de Zoan para garantizar su mejor condición, más que eso. Incluso era posible ver por encima de su mano derecha, que todavía condensaba un aura incomparablemente poderosa en este momento, y el incomparablemente aterrador Aki del Conquistador sacudió al mundo al instante. Retumbante. Incluso en el aire, destellan violentos relámpagos negros, que son ensordecedores e impactantes en el corazón. A. Onda de choque. El sinuoso conquistador. Agua oscura. Terremoto. Sí, no hay nada de malo en eso. Barba Negra estaba incluso un poco histérica en ese momento, y los ojos de 1,9 estaban llenos de una locura o locura incomparable. Esa mirada es simplemente impactante, y un impulso incomparable salió de él. La oci no te tiene miedo. Cazador marino loen. Bastardo. Ven si tienes uno. Blackheart The Hatch ya estaba mirando en este momento y golpeó su palma directamente contra la Abencuter Sword en el cielo. Sí, no hay nada de malo en eso. Barba Negra decidió contraatacar con todas sus fuerzas, y un aura aterrador e incomparable emanó de su cuerpo. Pero debes saberlo. ¿Qué aterradora es la fuerza de Blackheart The Hatch? Él es el presente más fuerte además del Marine Hunter Ludoen. Ni siquiera uno. Ya sean los Shanks pelirrojos de hoy o las potencias de antaño como Golden Lion Shiki y Ray Lake, definitivamente no son los oponentes de Blackheart The Hatch. Sí, no hay nada de malo en eso. Definitivamente no son los oponentes de Blackheart The Hatch, al menos para todos los presentes, todos entienden esto muy bien y todos saben lo que significa. Eso es horror. Eso es un horror incomparable. 19. Al menos todos los presentes, todos lo sabían muy bien en sus corazones, sabiendo que Ludoen estaba planeando matar a Barba Negra The Hatch. Sí, es cierto. El cazador marino Ludoen estaba absolutamente decidido a matar a Blackheart The Hatch. ¿Qué es matar el corazón? Es decir, Ludoen debe matar a Blackheart The Hatch y este tipo debe ser eliminado por completo. En efecto. Especialmente las personas presentes, lo sabían muy bien en sus corazones, todos sabían que Ludoen tenía la intención de matar. Si no. Ludoen definitivamente no mostrará un movimiento tan poderoso, este movimiento se llama espada cortante del cielo. Una vez que se lanza la espada gigante tiantiana, uno puede sentir un aura aterrador e incomparable que envuelve directamente a todos. Sí, no hay nada de malo en eso. Todos entienden esto muy bien en sus corazones y todos saben lo que significa. El incomparable y aterrador aliento simplemente le da a la gente una sensación de terror muy sofocante. Ah. Estúpido. Vete al infierno. En ese momento, Barba Negra The Hatch ya estaba sudando profusamente en su frente y un aura aterrador e incomparable emanaba de su cuerpo. No puedes matarme. Cazador marino. Dale. Su voz parecía un poco histérica y, naturalmente, tenía esa conclusión en mente sobre todas las supuestas cosas. Al menos para todos los presentes, entendió lo que esto significaba. Este es un miedo incomparable y un pavor asfixiante. Pero aún así. Blackware The Hatch en realidad todavía piensa, incluso todavía piensa que Ludoen no puede matarlo. ¿Para qué es esto exactamente? No era sólo el cazador de marines Ludoen quien tenía esa duda en mente. Además, incluso los miembros poderosos de los otros sindicatos de cazadores presentes fruncieron el ceño en este momento, con miradas incomparablemente perplejas en sus ojos. Ludoen 697 ha mostrado un aura tan aterradora, pero ¿por qué Blackware The Hatch todavía no tiene miedo? ¿Qué pasó? Tales pensamientos aparecieron en la mente de todos al mismo tiempo, ya fuera el león dorado Shiki o el pelirrojo Shanks, o la presencia de Plutón Ray Lake, Kaido y otras personas poderosas. En este momento, todos estaban de pie y mirando desde la distancia, y sus corazones estaban aún más conmocionados. Y en este momento. Podía ver la espada gigante que cortaba el cielo en el cielo y, sin más, se la arrojó directamente a barba negra. ¡Auge! En un instante. Toda la isla fue sacudida. ¡Haz retumbar! El enorme rugido fue ensordecedor y el aliento aterrador se extendió en todas direcciones. Este momento. Parece que toda la última isla de Raftel ha comenzado a vibrar violentamente. Sí, no hay nada de malo en eso. Toda la isla tembló violentamente y vibraciones retumbantes resonaron en todo el cielo. El cielo y la tierra parecen eclipsados por él. Una espada extremadamente enorme que corta el cielo está cayendo directamente hacia Blackware The Hatch en el suelo en este momento. Retumbante. En un instante, una fuerte sensación de miedo atacó las mentes de todos los presentes. A todos miraron con los ojos muy abiertos al mismo tiempo, viendo todo lo que sucedía frente a ellos, y la sensación de miedo era increíble. Miedo. Miedo incomparable. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común y sienten una conmoción incomparable en sus corazones. Retumbar retumbar. Una sensación de miedo ha impregnado mi corazón, y esa sensación de miedo hace que la gente se sienta temblando y emocionada desde el fondo de su corazón. Bastardo exclamación de cierre. ¿Qué diablos es? ¿No da esto un poco de miedo? Totalmente más allá de la imaginación de la gente común. Los rostros de todos los piratas presentes estaban conmocionados y había un terror incomparable en sus ojos. Sí, no hay nada de malo en eso. Ad estaba completamente más allá del conocimiento de la gente común, y todos los piratas presentes mostraron una sensación de terror en sus corazones. No solo esos piratas comunes, sino incluso el león dorado Shiki y un grupo de potencias, sus rostros estaban cubiertos con una mirada de pánico incomparable. Eso simplemente está más allá de su cognición, todo lo que tienen frente a ellos está simplemente más allá de su cognición. Lo sé. Luen es solo un movimiento, solo un movimiento, todo, esta isla se está desmoronando. Esta es la isla final. Esta es la última isla, Raftel. Simplemente está más allá del conocimiento de la gente común, y el miedo incomparable se ha escondido en el fondo de mi corazón. Todos eran muy capaces de entender esto en sus corazones, y todos sabían que Luen era realmente un asesino. Sí, no hay nada de malo en eso. Luen debe tener intenciones asesinas, pero sabe muy bien que esa es la verdadera intención asesina. Luen quiere erradicar por completo a Blackguard The H. Ada. Ah. La expresión de Barba Negra The H. era aún más feroz en este momento, porque sobre su cabeza colgaba una espada incomparablemente enorme que cortaba el cielo. Una incomparable sensación de miedo ya estaba escondida en el corazón de Barba Negra en este momento. Ya ha sentido esta enorme sensación de opresión, que está completamente más allá de su conocimiento, que dejó absolutamente atónito todo lo que veía en sus ojos. Blackguard The H. probablemente no podría haber imaginado que Marina Hunter Luen, su movimiento, zao le zao, tuviera un poder tan aterrador. Es increíble. Simplemente conmocionó el corazón de Blackguard The H. ¿Este es el legendario cazador marino Luen, es este el poder del legendario hombre fuerte? En este momento, Barba Negra The H. ha mirado todo esto con los ojos muy abiertos. P. F. 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 Incluso brotó una bocanada de sangre inversa directamente, y ya había brotado violentamente de su boca. No. Barba Negra soltó una bocanada de sangre y sus ojos revelaron una expresión de pánico incomparable. Sí, no hay nada de malo en eso. En ese momento, en su corazón, sintió un miedo y una conmoción incomparables. Saber. Para Blackguard The H. la fuerza de Blackguard The H. es absolutamente encomiable. Confía en poder tratar con cualquiera presente, excepto, por supuesto, con el cazador marino Luen. Blackguard The H. es el usuario de la habilidad de la fruta trinidad, y el águide conqueror también ha alcanzado su estado máximo. Al menos para Blackguard The H. lo que puede hacer también es muy simple, es decir, 917 solo necesita derrotar al cazador de marines Luen. Pero es una pena. ¿Qué tan aterradora es la fuerza del marina Unterluen? La fuerza del marina Unterluen definitivamente está más allá de la imaginación de Barba Negra. Incluso antes, había oído hablar de la fuerza aterradora del marina Unterluen. Pero cuando realmente vio al marina Unterluen hoy, finalmente se dio cuenta de que la fuerza del Luen es absolutamente incomparable y aterradora. Miedo. Un horror absolutamente inigualable. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común y está completamente más allá de la imaginación del cazador marino Luen. Sintió una sensación de miedo incomparable en su corazón, y ya había sentido lo extremo por marina Unterluen. Bastardo. Bastardo. Simplemente imperdonable. Ah. Bastardo. No. En ese momento, las venas del rostro de Barba Negra ya estaban hinchadas, y sus ojos mostraban un miedo e inquietud incomparables, un rastro de miedo ya había atacado su corazón. La gran espada que corta el cielo que usó Luen, el poder de la gran espada que corta el cielo es demasiado aterrador. Al menos para las personas presentes, todos sabían muy bien lo que esto significaba. Barba Negra está herida. Ese tipo Barba Negra, CFDB, finalmente está herido. Es increíble, es increíble. Es increíble. Hasta el momento no ha sufrido ni la más mínima lesión. Sí, no hay nada de malo en eso. Durante la batalla con Barba Negra, Luen no sufrió ni la más mínima herida. Es suficiente ver cuán aterradora es la fuerza de Luen, que está completamente más allá de la imaginación de la gente común. No solo Golden Lion Shiki, sino también el pelirrojo Shanks y Cluton Ray Lake, así como Kaido y Big Mon Charlotte Limblin. En ese momento, sus rostros también estaban llenos de un horror incomparable. Porque todos son profundamente conscientes de lo que esto significa. Frente a todos, Luen demostró una vez más su incomparable poder aterrador. Miedo. Horror incomparable. Tal horror se ha reflejado en los corazones de todos, y los corazones de todos los presentes han quedado extremadamente conmocionados. Sí, no pasa nada. Esa es una sensación de conmoción incomparable, ese tipo de conmoción ya ha afectado las mentes de todos los presentes. Sus ojos mostraban un miedo extremo, porque todo lo que sucedió frente a ellos estaba completamente más allá de su imaginación. No. Blackweart The Hatch soltó un trago de sangre e incluso sus ojos se cubrieron de color escarlata. Ah. Directamente remachó suficiente fuerza para condensar toda la fuerza en todo su cuerpo. Pero es una pena. La espada gigante que corta el cielo que colgaba en el cielo ahora reprimió por completo a Barba Negra hasta que no pudo respirar. El aura de terror incomparable envolvió a Barba Negra, y Barba Negra pareció sentir un dolor incomparable en todo el cuerpo. Es como si los huesos estuvieran partidos, esta es la sensación de miedo de Barba Negra, que está completamente más allá de la percepción de la gente común. Al menos para todos los presentes, todos entienden esto muy bien y todos entienden muy bien lo que esto significa. Barba Negra. ¿No dijiste eso antes? ¿Quieres matarme para convertirte en el verdadero One Piece? ¿Ser el One Piece después de Roger? Si es sólo este nivel, definitivamente no podrá influir ni cambiar este mundo. La voz de Ludoen está llena de una majestuosidad incomparable, al menos para él, comprende profundamente lo que esto significa. Con la fuerza actual de Ludoen, el poder aterrador desatado por esta espada gigante está completamente más allá de la percepción de la gente común. Barba Negra apenas puede soportarlo ahora, sólo siente el poder aterrador incomparable de Ludoen. Ese tipo de poder está completamente más allá de su conocimiento. ¡Ah! Estúpido. Mezcla. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué poder tan aterrador! Barba Negra gimió fríamente en su frente, y la espada cortadora del cielo colgaba sobre su cabeza de esta manera. Cero, es sólo una persona y usa todos los aspectos de su poder, incluido el poder de Laki y la fruta del diablo. Todas estas fuerzas reunidas apenas pudieron resistir la espada cortadora del cielo de Ludoen. Y no sólo eso. Barba Negra resultó gravemente herido en ese momento y confió en su incomparable fuerza de voluntad para aguantar y bloquear el ataque de Ludoen. Pero debes saberlo. Incluso el actual cazador marino Ludoen, no usó toda su fuerza. Sin usar toda su fuerza, en realidad suprimió directamente a Blackweard The Hatch, como si pudiera matar fácilmente a Blackweard The Hatch con un solo movimiento en cualquier momento. Esta es una fuerza aterradora e incomparable. Está completamente más allá de la imaginación de la gente común. Esta es la aterradora fuerza del legendario cazador marino Ludoen. Este momento. Todos en la audiencia ya estaban atónitos y sus ojos mostraban un miedo e inquietud incomparables. Cadáver. Miedo. Se trata de un terror absolutamente incomparable, que está completamente más allá del conocimiento de la gente corriente. Tal horror es simplemente increíble, completamente más allá del conocimiento de la gente común. ¿Qué qué? Incluso Barba Negra The Hatch, fue completamente reprimido por nuestro líder. ¿Es este el líder de nuestro gremio de cazadores? No da demasiado miedo tener tanta fuerza sin ser 553? ¿Es interrogación de cierre? Marina Hunter Ludoen. De hecho él es el legendario Marina Hunter Ludoen. Muchos piratas presentes gritaban conmocionados en ese momento. Había expresiones de incredulidad en sus ojos. Todos eran muy capaces de creer lo que esto realmente significaba. La fuerza aterradora mostrada por Ludoen ya había sorprendido a todos los presentes. Ese tipo de vibración está completamente más allá del conocimiento de la gente común e incluso les hace sentir una sensación de miedo en sus corazones. Sí, no hay nada de malo en eso. Esa es una sensación de miedo incomparable, que definitivamente afectará a la mente. Bastardo, bastardo. Marina Hunter Ludoen, Marina Hunter, chico. Ah. En ese momento, Barba Negra Teats parecía estar rechinando los dientes. Había aún más seriedad en sus ojos y el miedo era simplemente increíble. Sí, no hay nada de malo en eso. Esta es la aterradora fuerza del cazador marino Ludoen. Su fuerza ha superado por completo la percepción de los presentes. Todos estaban llenos de miedo y las expresiones de sus rostros se volvieron extremadamente incómodas. Miedo. Miedo incomparable. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común, y esa sensación de terror ha persistido en los corazones de todos. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común, lo cual es simplemente increíble. Gia-a-a-a-at-ilde. Gia-a-a-a-at-ilde. Como se esperaba del líder de nuestra unión de cazadores, esta es la verdadera potencia superior. Es increíble. Golden Lion Shiki volvió a hacer ese sonido icónico, su risa ha penetrado el cielo y todos los presentes estaban llenos de emoción y conmoción, no solo el león dorado Shiki. Y había otras personas presentes. Todos los presentes sintieron una sensación de miedo incomparable. ¿Este, qué tipo de poder es este? Está completamente más allá de nuestro alcance cognitivo. ¿Realmente pertenece a este mundo? Barbanegra Theats realmente lo dijo antes, dijo el cazador marino Ludoen, tal vez este tipo no pertenece a este mundo. Da tanto miedo. Da tanto miedo. Todos los presentes parecían sorprendidos y todos sintieron un miedo incomparable. Porque en este momento. 5, 7 La fuerza aterradora mostrada por Ludoen estaba completamente más allá de su conocimiento. Si los comparas con Ludoen, entonces la fuerza de Ludoen definitivamente los superará con creces. No. Incluso estos piratas comunes y corrientes ni siquiera están calificados para compararse con Ludoen. No es una dimensión en absoluto, no es una brecha plana en absoluto. Brecha. Una distancia muy amplia. Semejante brecha es sencillamente una enorme diferencia. Estos piratas comunes y corrientes presentes ni siquiera se pueden comparar con Ludoen. Si, no hay nada de malo en eso. No tienen ninguna posibilidad de compararse con Ludoen. Ludoen acaba de soltar la espada gigante que corta el cielo y liberó una aura tan aterradora, que suprimió por completo a todos los presentes. Todos sintieron una presión aterradora e incomparable. Esta sensación de opresión envolvió por completo a todos los presentes y sus corazones se llenaron de un veneno incomparable. Si, no pasa nada. Catorce. Choque. Fue un shock incomparable, completamente más allá de la imaginación de la gente común. Todo lo que sucedió ante sus ojos estaba completamente más allá del conocimiento de la gente común. Incluso los mejores expertos presentes, incluso el león dorado Shiki y el pelirrojo Shanks, incluso estos mejores expertos se sorprendieron. Si, no hay nada de malo en eso. La fuerza mostrada por Ludoen es demasiado aterradora. Está simplemente más allá del conocimiento de la gente común, completamente más allá del conocimiento de la gente común. Este es el legendario cazador marino Ludoen. Esta es la principal potencia que una vez causó grandes problemas en Marinette. Esta es la principal potencia que una vez puso patas arriba a Marineford e incluso provocó la búsqueda del gobierno marino y mundial. Si, no hay nada de malo en eso. Esto está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Esto es simplemente increíble e increíble. Miedo. Horror incomparable. Todo lo que se mostraba frente a ellos estaba simplemente más allá de su imaginación. Bastardo. La fuerza de este tipo es demasiado aterradora, ¿verdad? Es increíble, es increíble. Las potencias legendarias, estas son las potencias legendarias. Todos los piratas presentes se miraron y sus ojos mostraban miedo y consternación extremos. Había una mirada extremadamente asustada en sus ojos, y el pánico en sus ojos ya se había vuelto insoportable. Sí, no hay nada de malo en eso. Eso estaba absolutamente fuera de lo común, completamente más allá de la imaginación de todos los presentes. Especialmente el oponente Blackheart The Ash, cuyo rostro estaba lleno de horror en ese momento. No no no. ¿Qué diablos pasa esto? ¿El legendario cazador Marinor Uen, no da demasiado miedo? Es increíble. Es increíble. 460 A. Los ojos de Barba Negra ya se estaban abriendo en ese momento y sus ojos estaban llenos de un color escarlata. En ese momento, confiaba en el poder de Tres Frutas del Diablo y su Aki de Conquistador, lo que sorprendió a todos. Confiando en estos poderes, estaba apoyando la espada de Taifu. Solo evitando que la espada gigante cayera podría garantizar su propia vida. Pero en ese momento, Barba Negra The Ash sintió una sensación incomparable de terror y opresión. Esta sensación de opresión es simplemente increíble y es un sentimiento sincero, sincero y aterrador. Miedo. Se trata de un miedo absolutamente incomparable, completamente más allá del conocimiento de la gente corriente. Todos tienen esa creencia en sus corazones y todos saben lo que significa. Sí, no pasa nada. La fuerza mostrada por Ludoen es demasiado aterradora. Este tipo de horror está completamente más allá de la imaginación, simplemente más allá de la imaginación de la gente común. Ya fuera Barba Negra The Ash o los otros hombres fuertes del sindicato de cazadores presentes. Todos entienden esto muy bien en sus corazones y todos entienden lo que significa. Ah. Bastardo. Maldita sea. Ah da. Los ojos de Barba Negra se llenaron de escarlata, lo que obviamente era un sentimiento incomparable. Este sentimiento es completamente increíble y completamente incomprensible. El poder de la fuerza de Ludoen estaba completamente más allá de su conocimiento. Sí, no pasa nada. La fuerza mostrada por Ludoen es demasiado fuerte. Es simplemente increíble. Es simplemente increíble. Es simplemente demasiado aterrador. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Esta es la legendaria potencia superior. Esta es la legendaria potencia de alto nivel, el legendario cazador marino Ludoen. Ah en este momento. Ludoen simplemente sostuvo la espada con una mano y apuntó hacia el cielo, y un aura incomparable se extendió naturalmente desde su cuerpo en todas direcciones. Sí, no pasa nada. Tal sensación de miedo es simplemente aterradora e inquietante, y esa sensación de opresión es definitivamente rara de ver. Pero ahora en este momento. Cuando vi a Ludoen realizar ese movimiento asombroso, reprimió a Barba Negra TH y no pudo moverse con un solo movimiento. Todos los presentes también entendieron. Todos entendieron este asunto en sus corazones y todos se dieron cuenta de lo aterrador que era Ludoen. Sí, no pasa nada. ¿Qué tan aterradora es la fuerza de Ludoen? Está completamente más allá de la imaginación de todos los presentes. Uuuu. A vientos interminables y fuertes soplan sin sentido y un aura extremadamente aterradora ha envuelto a todo Raftel. Un aura extremadamente aterradora ha envuelto toda la isla final. Todos los presentes se estremecieron inconscientemente en sus corazones, porque todos eran conscientes de esto y de lo aterrador que era. El poder de Ludoen está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Este tipo de poder es simplemente increíble y aterrador. Es precisamente por esto. Retumbar, retumbar. Toda la tierra temblaba violentamente, todo temblaba extremadamente y todos los presentes tenían los ojos muy abiertos. La luz del miedo se condensó en la mente de todos y todos eran conscientes de esta situación. Especialmente Blackware TH, quien es el oponente de Ludoen, sus ojos están llenos de miedo en este momento. Sí, no hay nada de malo en eso. En ese momento, a los ojos de Barba Negra TH, su miedo era completamente abrumador. Miedo. Se trata de un miedo absolutamente incomparable, completamente más allá del conocimiento de la gente corriente. Todos tienen esa creencia en sus corazones y todos saben lo que significa. Sí, no pasa nada. La fuerza mostrada por Ludoen es demasiado aterradora. Este tipo de horror está completamente más allá de la imaginación, simplemente más allá de la imaginación de la gente común. Ya fuera Barba Negra TH los otros hombres fuertes del sindicato de cazadores presentes. Todos entienden esto muy bien en sus corazones y todos entienden lo que significa. ¡Ah! Bastardo. Maldita sea. ¡Hada! Los ojos de Barba Negra se llenaron de escarlata, lo que obviamente era un sentimiento incomparable. Este sentimiento es completamente increíble y completamente incomprensible. El poder de la fuerza de Ludoen estaba completamente más allá de su conocimiento. Sí, no pasa nada. La fuerza mostrada por Ludoen es demasiado fuerte. Es simplemente increíble. Es simplemente increíble. Es simplemente demasiado aterrador. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Esta es la legendaria potencia superior. Esta es la legendaria potencia de alto nivel, el legendario cazador marino Ludoen. ¡Ah! En este momento. Ludoen simplemente sostuvo la espada con una mano y apuntó hacia el cielo, y un aura incomparable se extendió naturalmente desde su cuerpo en todas direcciones. Sí, no pasa nada. Tal sensación de miedo es simplemente aterradora e inquietante, y esa sensación de opresión es definitivamente rara de ver. Pero ahora en este momento. Cuando vi a Ludoen realizar ese movimiento asombroso, reprimió a Barba Negra TH y no pudo moverse con un solo movimiento. Todos los presentes también entendieron. Todos entendieron este asunto en sus corazones y todos se dieron cuenta de lo aterrador que era Ludoen. Sí, no pasa nada. ¿Qué tan aterradora es la fuerza de Ludoen? Está completamente más allá de la imaginación de todos los presentes. ¡Uh! Vientos interminables y fuertes soplan sin sentido y un aura extremadamente aterradora ha envuelto a todo Raftel. Un aura extremadamente aterradora ha envuelto toda la isla final. Todos los presentes se estremecieron inconscientemente en sus corazones, porque todos eran conscientes de esto y de lo aterrador que era. El poder de Ludoen está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Este tipo de poder es simplemente increíble y aterrador. Es precisamente por esto. Retumbar, retumbar. Toda la tierra temblaba violentamente, todo temblaba extremadamente y todos los presentes tenían los ojos muy abiertos. La luz del miedo se condensó en la mente de todos y todos eran conscientes de esta situación. Especialmente Blackware TH, quien es el oponente de Ludoen, sus ojos están llenos de miedo en este momento. Sí, no hay nada de malo en eso. En ese momento, a los ojos de Barba Negra TH, su miedo era completamente abrumador. Miedo. Miedo incomparable. Ya había una sensación de miedo incomparable en los corazones de todos los presentes. Sí, no pasa nada. Esa es la incomparable sensación de miedo supremo, que está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Todos entienden esto muy bien y entienden lo que significa. Como se esperaba del legendario cazador marino Ludoen, es digno de ser la principal potencia del pasado. Tal fuerza es demasiado aterradora. Este es nuestro Unterunión 807. ¿Es este el líder de nuestro Unterunión? Si dices que este hombre puede derrocar al gobierno mundial, si dices que puede cambiar el mundo, realmente tienes que creerlo. Es increíble, es inútil. Todos los piratas presentes se miraron y todos vieron el pánico en los ojos de los demás. De hecho, es por esto. Todos pueden percibirlo claramente y todos pueden percibir claramente lo que esto significa. En este momento, BHFG, en este momento. Blackware Teats todavía está consumiendo violentamente su fuerza física. Solo usando toda su fuerza podrá permanecer bajo el poder de la espada gigante que corta el cielo y evitar ser convertido en pulpa. Por otro lado, Marina Hunter Ludoen. En este momento, Ludoen en realidad mostró una mirada tranquila. Sí, no pasa nada. Ludoen ha demostrado estar tranquilo y sereno, como si no hubiera ninguna presión. Este es el legendario cazador de marines Ludoen, y su fuerza es demasiado aterradora. De hecho, este es el caso. Al menos para el legendario cazador marino Ludoen, su fuerza es absolutamente incomparable y aterradora. Definitivamente esto es algo bien conocido, pero está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Estúpido. Cazador marino. Barba Negra apretó los dientes y miró a Ludoen, con los ojos ya llenos de color escarlata. ¡Cuaj! Una bocanada de sangre negra incluso se derramó por la comisura de su boca, y toda su persona parecía extremadamente distorsionada. Ahora, en la percepción de Blackweart The Ash, Ludoen no parece ser un hombre en este mundo en absoluto. Porque Ludoen no sabe cómo usar ninguna habilidad de fruta, pero la fuerza de Ludoen es tan aterradora. Saber. Blackweart The Ash tiene tres poderes diferentes de frutas del diablo, incluso si combinan los poderes de estas tres frutas del diablo. No era rival para Ludoen, y fue absolutamente incapaz de resistirse a Ludoen. Lo suficiente para ser visible. Lo aterradora que es la fuerza de Ludoen está completamente más allá de la comprensión de la gente común. Este es el caso. Al menos los principales expertos presentes también tienen esa conjetura en mente. La fuerza de Ludoen parecía ser de otra dimensión que la de todos los presentes. Incluso muchos hombres fuertes de Lunter Guild han luchado contra Ludoen antes, pero no tienen ninguna posibilidad de ganar. Este es el legendario cazador marino Ludoen, esta es la principal potencia que se rumorea. La isla final. En la isla de Raftel. Retumbar fuertes vientos se levantaron uno tras otro y violentos rugidos resonaron en todo el cielo. Se puede ver en este momento. Una espada gigante enorme y incomparable que corta el cielo, la espada gigante que corta el cielo se encuentra directamente sobre el cielo. Y bajo esta espada gigante, resultó ser Barba Negra Teach, el capitán de los piratas de Barba Negra y uno de los hombres más poderosos del mundo. Black Bear Teach usó todas sus fuerzas en este momento, y usó todas sus fuerzas en la forma de un Buda gigante. Barba Negra enseña en este momento. Ya sea la habilidad Super Devil Fruit de Big Buda Fruit, o la habilidad Arc Fruit Elogía, o incluso la habilidad 15 en Fluid más fuerte de Paramecía. Ha liberado por completo las tres habilidades de la fruta del diablo. Sí, no pasa nada. Para luchar contra el cazador de Marines Ludoen, Black Bear Teach ha liberado todas sus habilidades. Una atmósfera tan aterradora es simplemente increíble. Al menos los hombres fuertes de la unión de cazadores, todos entienden esto muy bien y saben lo que significa. Obviamente, si se trata de una situación uno a uno, incluso los muchos hombres fuertes de Lunterville, definitivamente no son rival para el cazador marino Ludoen. No hay duda. La fuerza mostrada por Ludoen es de hecho demasiado fuerte. Estúpido. Cazador marino. Ah. Los ojos de Barba Negra Teach estaban escarlata en ese momento, e incluso todo su cuerpo temblaba violentamente. Incluso parecía que sus ojos estaban a punto de estallar, y sus ojos mostraban una mirada extremadamente asustada. Tengo que decir. La superfuerza mostrada por Black Bear Teach es completamente increíble. Su fuerza es suficiente para sorprender a la gente. Pero aún así. El legendario cazador de marines Ludoen, todavía era capaz de reprimir constantemente a Black Bear Teach. Miedo. Miedo incomparable. La aparición de tal sentimiento en el corazón de Black Bear Teach hizo que Black Bear Teach sintiera una sensación de miedo desde el fondo de su corazón. Por favor dame flores, ese miedo estaba completamente más allá del conocimiento de Barba Negra Teach. Definitivamente era una persona verdaderamente poderosa que nunca había visto ni con la que había estado en contacto. Pendejo, bastardo. Qué fuerza tan aterradora. Me temo que sólo el gobierno mundial, que ha estado en el mundo durante 800 años, puede compararse contigo. Aunque parecía que Barba Negra Teach estaba apretando los dientes, ya se había dado cuenta profundamente de que la fuerza de Ludoen era simplemente incomparable. Sí, no pasa nada. Esto es absolutamente incomparablemente poderoso y simplemente aterrador para un estado. Sólo el gobierno mundial, sólo los principales hombres fuertes del gobierno mundial. Si esos hombres fuertes se unen, podrán competir con el cazador marino Ludoen. Horrible. Es simplemente demasiado aterrador. No. Black Bear Teach entrecerró los ojos ligeramente y escupió otra bocanada de sangre por la comisura de la boca. Ya comencé a planificar en mi corazón y comencé a planificar cómo salvar mi vida. Planifica cómo escapar. Sí, no pasa nada. Ahora Barba Negra Teach siente mucho miedo desde el fondo de su corazón. Ahora sólo hay un pensamiento en su mente, y es escapar de inmediato. Huir. La única manera de salvar la vida es escapar. Este cazador marino, Ludoen, da demasiado miedo. Ahora no quiere venganza en absoluto. Teme que sus piratas de Barba Negra sean completamente destruidos sólo por Ludoen, pero ahora Black Bear Teach no quiere venganza en absoluto. Pero debes saberlo. Si incluso él muriera en manos del cazador marino Ludoen, entonces Barba Negra Teach definitivamente no tendría ninguna posibilidad de regresar. Como héroe importante de esta era, Barba Negra Teach es definitivamente muy sabio y estratégico. Al enfrentarse al legendario cazador marino Ludoen, también sintió realmente la fuerza aterradora del oponente. La fuerza mostrada por Ludoen es realmente demasiado fuerte, ya sea contra otros miembros de los piratas de Barba Negra o contra Black Bear Teach. La fuerza de Ludoen es simplemente excelente y poderosa, y esa poderosa sensación de miedo ha golpeado por completo la mente de Black Bear Teach. Sí, no pasa nada. Black Bear Teach sólo sintió una sensación de miedo incomparable, que era simplemente sincera. Bastardo. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué diablos pasa esto? En ese momento, Barba Negra Teach incluso frunció el ceño, con una mirada de miedo extremo en sus ojos. Una bocanada de sangre se desbordó de la comisura de su boca y sus ojos se pusieron escarlata. Tengo que decir. La fuerza de Black Bear Teach es simplemente aterradora, superando definitivamente al pelirrojo Shanks, así como al león dorado Shiki presente y otros diez poderosos sindicatos de cazadores. Al menos todos los presentes saben exactamente lo que esto significa. Sólo el legendario cazador marino Ludoen, el líder del Untergill, Ludoen, es el único con tanta fuerza como Black Bear Teach. Sólo él puede competir. En este momento, Ludoen sostenía el Rijinjaka y la espada brillaba con un fuego a una temperatura extremadamente alta. Sostenía el cuchillo largo y apuntaba en diagonal al cielo. Todos pueden ver fácilmente que todavía hay una espada gigante que corta el cielo en el aire. La gran espada de Joetian está suspendida en el aire, y directamente debajo de la hoja de la gran espada está Black Bear Teach, el capitán de los piratas de Barba Negra. Black Bear Teach está rechinando los dientes y ya ha ejercido el poder de tres frutas del diablo, incluso agregando el Aki de Conqueror. Sí, no pasa nada. Se desató la liberación del Aki del Conquistador y el poder de las tres frutas del diablo. Pero a pesar de que Shi-0-2 ha mostrado tantas habilidades, todavía no puede competir con los movimientos del Marina Untergillu-en. La gran espada que corta el cielo. El poder de esta espada gigante es demasiado aterrador, simplemente más allá de la imaginación de la gente común. Sólo el actual Barba Negra Teach, sólo él puede sentir realmente cuán aterradora es la fuerza de Ludoen. ¡Hada! ¡Cazador marino! ¡Bastardo! Los ojos de Barba Negra Teach estaban llenos de sangre y la sangre fluía por las comisuras de sus ojos. Incluso más que eso. Incluye las orejas, la nariz y la boca de Black Bear Teach. Sangre escarlata fluyó de todos ellos. Sí, no pasa nada. Sangrado por todos los orificios. Black Bear Teach sangraba por todos sus orificios y sus ojos mostraban una mirada extremadamente sorprendida. Ad lo sabía muy bien en su corazón y sabía exactamente lo que significaba. La sensación opresiva de esta espada gigante que corta el cielo era demasiado aterradora. Hizo que Black Bear Teach sintiera una sensación de fuerza opresiva sin precedentes. Sí, no pasa nada. Era una sensación de opresión sin precedentes, y esta sensación de opresión simplemente sacudió su mente. Incluso Barba Negra Teach, nunca había sentido una aura tan aterradora. Incluso durante la Guerra de la Cumbre, incluso cuando Barba Negra Teach se enfrentó a Barba Blanca y Duarte Neugate, nunca había sentido una sensación de opresión tan aterradora. Saber. Luhoen es el legendario cazador marino. Él es el tipo que mató a dos oficiales de la marina. Incluso para los mejores expertos presentes, la fuerza mostrada por Luhoen fue extremadamente aterradora. Lo sé. La fuerza aterradora mostrada por Luhoen ha excedido por completo la cognición de la gente común. Ya sea Golden Lion Shiki o los otros mejores jugadores presentes, también conocen la brecha entre ellos y Luhoen. Si bien. A todos han sido profundamente conscientes de esto y han sido profundamente conscientes de la brecha entre ellos y Luhoen. En este momento. Luhoen miró a Barba Negra Teach con los ojos ligeramente entrecerrados y un aquil incomparable lo envolvió. Solo el sentimiento opresivo del cazador marino Luhoen suprimió por completo el aura de Blackweart Teach. Eso es exactamente lo que es. Al menos para el cazador marino Luhoen, él sabe exactamente lo que esto significa. El actual cazador de marines, Luhoen, confía en poder aplastar a Barba Negra Teach hasta matarlo en cualquier momento. Si, no pasa nada. Después de tantas peleas con Blackweart Teach, Luhoen se ha dado cuenta de su propia fuerza aterradora. Incluso Barba Negra usa tres poderes de la fruta del diablo e incluso agrega el haki del conquistador. Pero cuando Luhoen usó esta espada gigante que corta el cielo, parecía haber dominado el poder absoluto. Si se le compara con Barba Negra, entonces Luhoen tiene absoluta confianza para derrotarlo. Esa es la verdad. Al menos para Blackweart Teach ahora, lo que quiere hacer en su corazón es muy simple, es derrotar por completo a Blackweart Teach. Barba Negra. Sufre la muerte. Hoy es el día en que mueres. Los ojos de Luhoen estaban llenos de evasividad, y la espada Rikjin Haka en su mano fue presionada lentamente. Y al mismo tiempo... Ah. No. Blackweart Teach miró hacia el cielo y rugió, con los ojos llenos de una incomparable desgana. Auge. Pero se escuchó un fuerte ruido. Todos los presentes miraron atentamente, solo para ver el cuerpo de Barba Negra abrirse de golpe. Soplo. Al igual que un plasma, explotó hasta convertirse en polvo en el aire. Sí, no pasa nada. Explotó directamente en polvo o sangre. Auge. Cuando la gran espada cayó repentinamente, Barba Negra Teach no tuvo tiempo de reaccionar. Ciertamente. Incluso si Blackweart Teach reacciona, nunca tendrá tiempo para pelear. Sí, no pasa nada. Esta es la gran espada que corta el cielo. Esta es la fuerza del legendario cazador marino, solo un movimiento. Un movimiento descendió del cielo. Incluso Blackweart Teach, incluso Blackweart Teach usa tres habilidades de fruta del diablo e incluso agrega el enredo de Conqueror Saki. Pero todavía no pudo detener al marina Unterludoen, y no pudo detener el ataque del marina Unterludoen en absoluto. La gran espada que corta el cielo. Ese fue un ataque poderoso que se decía que era capaz de juzgar directamente incluso desde el cielo. Ahora el cazador de marina Sludoen usa este truco solo para matar a Blackweart Teach. Y es verdad. La fuerza aterradora mostrada por Barba Negra Teach, incluso la fuerza extremadamente aterradora, superó por completo a todos los cazadores poderosos de la audiencia. Pero ahora, frente al cazador de marina Sludoen, incluso Barba Negra Teach solo puede morir instantáneamente. Si bien, cuando se enfrenta a movimientos como la gran espada, incluso Barba Negra Teach solo puede morir instantáneamente. Todo lo que mostró simplemente superó la fuerza de los demás. Pero aún así, cuando Barba Negra Teach se enfrentó al cazador de marina Sludoen, pudo percibir claramente la brecha entre él y Luguen. Miedo. Muy aterrador. Absolutamente impactante. En este momento. Toda la última isla de Raftel, todos en toda la isla quedaron atónitos. Silencio. Silencio absoluto. Los ojos de todos los presentes mostraban un miedo incomparable. Todos quedaron estupefactos. Era obvio que todos sus cuerpos y mentes habían quedado extremadamente conmocionados. Sí, no pasa nada. Antes de que Blackweart Teach muriera, realmente podía sentirlo profundamente y sentir un miedo incomparable. Esta sensación de miedo rodeó directamente su corazón, haciendo que Barba Negra Teach sintiera directamente una sensación de miedo y opresión desde el corazón. Todo el lugar estaba en silencio. Todos quedaron estupefactos, excepto el cazador Marino Luguen, quien levantó la cabeza y miró al cielo. Tal sensación de miedo había llenado de miedo los corazones de todos los presentes. Solo la niebla de sangre en el aire era donde estaba originalmente Barba Negra Teach. En este momento, todos sintieron una gran sensación de miedo en sus corazones, y ese tipo de miedo fue completamente impactante. Finalmente. Sigue siendo el León Dorado Shiki, y sigue siendo la principal potencia legendaria, la principal potencia que ha visto el mundo. Golden León Shiki fue el primero en reaccionar, pero sus ojos seguían mirando al cielo. Ganar, ganar. Cazador Marino. El líder de nuestro sindicato de cazadores, Chuan. El líder gana. Mientras el León Dorado Shiki gritaba fuerte, todos de repente comenzaron a emocionarse. El líder gana. El líder de nuestro Hunter Gil, el legendario cazador Marino Luguen, ha ganado. Como se esperaba del líder de nuestro Hunter Gil, y digno del legendario cazador Marino. Dios mío. Leí bien. Barba Negra Teach fue asesinado así, asesinado por nuestro líder así. Muchos piratas presentes tenían expresiones extremadamente asustadas en sus ojos. Sí, no pasa nada. Los ojos de todos mostraban un terror incomparable, que era simplemente un terror 440 espantoso. Todos entienden esto muy bien en sus corazones y comprenden lo aterrador que es el legendario cazador Marino. Este es el líder de su sindicato de cazadores, esta es la legendaria potencia superior. Tengo que decir. La fuerza aterradora mostrada por el cazador Marino Luguen ha convencido completamente a todos. Tengo miedo, no importa quién sea. No importa qué guerrero superior, ya sea el León Dorado Shiki o el Pelirrojo Shanks, o Plutón Rayleigh, Caído Big Mon y otros grandes piratas. Después de haber presenciado todo esto con sus propios ojos, todos realmente pensaron y se dieron cuenta de la fuerza del cazador Marino Luguen. Me he dado cuenta de lo poderoso que es el cazador Marino Luguen. En este momento. Ya sea el León Dorado Shiki o los hombres fuertes presentes, Luguen los convence a todos. Como se esperaba de la legendaria potencia superior. Este es el legendario cazador de marines Luguen. Incluso Barba Negra Teach fue asesinado de un solo golpe. La espada gigante que corta el cielo. Ese es un movimiento poderoso que incluso puede gobernar el cielo. Es simplemente increíble. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Solo los legendarios expertos de alto nivel, Ciar, pueden alcanzar tal nivel. Realmente no puedo creerlo. De hecho, fui testigo de esta escena con mis propios ojos. Incluso Barba Negra Teach, a pesar de que tiene el poder de tres frutas del diablo, todavía no tiene poder para resistir frente a nuestro líder. Todos los poderosos piratas presentes se miraron y vieron el pánico en los ojos de los demás. Incluso ellos nunca esperaron que Luguen matara instantáneamente a Barba Negra Teach con un solo movimiento. Eso es un movimiento. Incluso Barba Negra Teach, incluso el capitán de los piratas de Barba Negra. Pero junto al cazador de Marines Luguen, Barba Negra Teach parecía tan impotente. En el momento en que la espada gigante cayó del cielo, todos se dieron cuenta del miedo de Barba Negra Teach y pudieron ver claramente el pánico en el rostro de Barba Negra. Sí, no pasa nada. Ese era el sentimiento de terror de Barba Negra Teach. Realmente sintió la amenaza de muerte. Entonces sí, ¿se acabó? Ahora que el líder ha matado a Barba Negra Teach, ¿finalmente ha terminado aquí? Sí. Todos los miembros de los piratas de Barba Negra fueron asesinados. Todos los piratas presentes reunieron sus ojos. ¿Se terminó? En este momento, esa idea ha aparecido en la mente de todos. También se preguntaban en sus corazones si realmente había terminado. Saber. Inicialmente, el cazador marino llevó a todos a la última isla de Raftel, y todos llegaron a Raftel. Lo primero que encontraron fue Blackweart Teach, los piratas de Blackweart liderados por Blackweart Teach. Todos los miembros de los piratas de Barba Negra están aquí, esperando. Estos piratas de los piratas de Barba Negra parecían saber que Luen y los demás llegarían, y parecían estar esperando aquí temprano la llegada del cazador marino Luen. Como se esperaba. Cuando el cazador de marines Luen dirigió al gremio de cazadores y a un grupo de hombres fuertes hasta Raftel, las dos fuerzas de ambos lados se encontraron. Eso pensé al principio. Incluso Golden Lion Shiki y Redair pensaron que todos los miembros de los piratas de Barba Negra estaban incluidos. Todos pensaron que estaba destinada a estallar una guerra entre las dos fuerzas, una batalla entre los piratas de Barba Negra y el gremio de cazadores. Incluso el Golden Lion Shiki original, así como el pelirrojo Shanks y otros, ya están listos para luchar. Si bien. Los hombres poderosos de la unión de cazadores originales estaban todos listos para la batalla. Sin embargo, no hubo ninguna pelea. Esto se debe a una persona, es decir, al Marina Hunter Luen, Marina Hunter Luen solo, desafió solo a todos los piratas de Barba Negra. No necesitaba la ayuda de nadie. Ni siquiera necesitaba la ayuda de ningún miembro fuerte del sindicato de cazadores. Al menos para los poderosos presentes, nunca esperaron tal situación. Nunca lo esperaron. El líder de Lunterville, el legendario cazador marino Luen, en realidad eligió enfrentarse solo a todos los piratas de Barba Negra. ¿Qué tan poderoso es esto? ¿Qué tan aquí es esto? Luchar solo contra todo el grupo pirata no tiene precedentes. Y el cazador marino de hoy, Luen, está aquí, en esta última isla de Raftel, y ha elegido hacer esto. Cero, por favor dame flores, para desafiar por si solo a todos los piratas de Barba Negra, solo Luen podría hacer tal acto. Solo el legendario y fuerte cazador marino Luen se atrevería a hacer tal acto. Y hoy todo. De hecho, fue presenciado por Golden Lion Shiki, el pelirrojo Shanks, Pluton Rayleigh y otros, y por todos en el Lunterville. ¿Qué clase de hazaña es esa? Pero debes saberlo. El legendario cazador marino Luen, ¿qué tan poderoso es? Es casi increíble, es casi increíble. Esto es absolutamente cierto, el cazador marino Luen luchó solo contra todos los piratas de Barba Negra. Incluso ahora, con todos mirando, Luen destruyó solo a todos los piratas de Barba Negra. Si bien. Luen destruyó solo a todo el grupo pirata de Barba Negra. Varios. Una persona. Solo una persona acabó con todos los piratas de Barba Negra. Este es el legendario cazador marino Luen, esta es la legendaria potencia superior. Este es el hombre que, cuando estaba en el cuartel general naval de Marineford, derribó todo Marineford y colapsó solo con su propia fuerza. Cazador marino Luen. Solo el nombre, solo Ninesixtre es uno de esos títulos. Es suficiente para sorprender a todos en el mundo. Y ahora en este lugar, ahora en esta última isla de Raftel. Todo el mundo se ha dado cuenta de esto. El cazador marino Luen es de hecho una existencia verdaderamente invencible. Su fuerza es demasiado fuerte, simplemente más allá de la imaginación de la gente común. Es simplemente francamente aterrador. Está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Miedo. Terror incomparable, la fuerza de Luen es completamente diferente a la de los demás. No es una existencia dimensional en absoluto. Saber. ¿Qué tan aterradora es la fuerza de Black Bear Teach? Es una potencia de primer nivel con tres habilidades de fruta del diablo integradas en una, y también tiene el enredo de Conqueror. Incluso los hombres fuertes de Luntergeal, nunca serían los oponentes de Black Bear Teach. Se puede decir así. Si no contamos al cazador marino Luen, tal vez la fuerza de Black Bear Teach sea realmente la mejor del mundo. Si bien. ¿Qué tan poderoso se ha vuelto Black Bear Teach? Esto está completamente más allá del conocimiento de la gente común. Asegúrate de saber algo. Lo que Barba Negra Teach encuentra ahora es definitivamente el cazador marino Luen. Tengo que decir. Pa' excepción del cazador de marines Luen, probablemente nadie pueda decir que pueda derrotar a Black Bear Teach. Quiso la suerte que Barba Negra Teach conoció al cazador de marines Luen. En esta última isla, en esta última isla llamada Raftel. Los piratas de Barba Negra y el cazador marino Luen se encontraron, ambas partes son muy conscientes de lo poderoso que es el cazador marino Luen. Y los piratas de Barba Negra de hoy pagaron el precio con sus vidas por esto. Fue increíble, inaudito y francamente aterrador. Incluyendo a todos los miembros del sindicato de cazadores, todos ya estaban sorprendidos. Sí, no pasa nada. Todos ya estaban conmocionados y todos tenían una profunda comprensión de la poderosa fuerza de Luen. Esa es una fuerza realmente incomparable. La fuerza del cazador marino Luen hace que todos sientan que es incomparable y poderosa. No está en absoluto al mismo nivel. Ya sean las potencias de la vieja era como Shiki y Plutón Rayleig, o las potencias de la nueva era como los pelirrojos Shanks y Niouk. También se dieron cuenta claramente de que había una brecha insuperable entre ellos y Luen. No es de extrañar que Marina Hunter se atreviera de declarar la guerra al gobierno mundial, y no es de extrañar que Luen fuera considerado el hombre que cambiaría el mundo. Brecha. Sí, no pasa nada. Se trata de una brecha insuperable, como un abismo natural en los corazones de todos. En este momento, también se dieron cuenta profundamente de que Luen es absolutamente invencible. Al menos desde el nacimiento de Luen, todo lo que ha hecho Luen tiene un significado extraordinario. ¿Qué significa? Eso es lo que hizo el cazador de marines Luen, y eso es algo que todos los presentes pueden entender realmente. Lo que Luen quiere hacer es cambiar el mundo, este mundo decadente y extremadamente ignorante. Aunque este asunto es extremadamente difícil, y aunque este asunto es 21 para todos los presentes, todos saben que probablemente sea algo difícil de lograr. Saber. El gobierno mundial ha permanecido en este mar durante 800 años. Con 800 años de herencia y acumulación, ¿podrá realmente el cazador marino Luen deshacerse de él? Las personas presentes no sabían nada. De hecho, incluso el propio cazador de marines Luen no estaba completamente seguro. Pero debe hacer todo lo posible para lograrlo. Debe subvertir el mundo, este mundo corrupto e ignorante. Luen sabe que esta es su propia misión, y quizás ese sea el significado de su cazador marino. Silencio. Silencio incomparable. Toda la última isla de Raftel parece ahora muy silenciosa. Al menos todos los presentes entendieron lo que esto significaba. Parece que todo ha terminado. Cuando Luen derrotó Sol o al oponente y a todo el grupo pirata de Barba Negra. Parecía significar que todo había terminado. Al menos todos los presentes sabían exactamente lo que esto significaba. ¿Mató a todos los piratas de Barba Negra sin ayuda de nadie? ¿Qué tan aterrador es esto? Está completamente más allá del conocimiento de la gente común, al menos para la mayoría de las personas presentes, está completamente más allá de su imaginación. Finalmente. Fue el león dorado Shikid quien habló primero y sus palabras mostraron gran emoción. Ajajajajaja Tilde. Tan digno de ser el líder de nuestro Hunter Guild, tan digno de ser el máximo experto en la leyenda, tan digno de ser el cazador marino Luen. Bajo el liderazgo del líder, definitivamente podremos eliminar por completo a esos tipos del gobierno mundial y la marina. Jijajajajaja Tilde. Golden Lion Shiki miró hacia el cielo y se rió locamente, con una mirada extremadamente emocionada en sus palabras. Desde que fue derribado por el gobierno mundial, desde que fue derrotado por Marine. Durante los últimos 543 años, se puede decir que el odio de Golden Lion Shiki hacia el gobierno mundial y la marina se ha vuelto cada vez más profundo. Si el león dorado Shiki solo confía en su poder, nunca podrá derrocar a todo el gobierno mundial y a la marina. Pero ahora es completamente diferente, completamente diferente. Porque el actual león dorado Shiki es miembro del gremio de cazadores, y este gremio de cazadores está dirigido por el legendario marina Hunter Ludoen. Sí, no pasa nada. Dirigido por Ludoen, el legendario cazador de marina es más poderoso, Golden Lion Shiki no tendrá ningún motivo para temer al gobierno mundial. La unión de cazadores, liderada por el cazador marino Ludoen, lucha contra todo el gobierno mundial. Uno puede imaginarse. Definitivamente esta no es una tarea fácil. Sin embargo, aún así, todos los presentes lo sabían muy bien y todos sabían lo que significaba. Este es definitivamente un evento importante sin precedentes, definitivamente es un evento importante que puede quedar registrado en la historia. Bajo el liderazgo del cazador marino Ludoen, todos los presentes tenían un solo objetivo en mente. Eso está cambiando el mundo. Cambia este mundo corrupto e ignorante, cambia este mundo oprimido. En este momento. En toda la isla final de Raftel, solo quedan en esta isla los miembros del gremio de cazadores. El grupo pirata original de Barba Negra ahora está tirado en el suelo. Ya sean los oficiales de los piratas de Barba Negra o el capitán de los piratas de Barba Negra, Barba Negra, Marshall DTH. Todas estas personas están muertas, pero solo hay una persona que las mató. Sí, no pasa nada. Solo una persona mató a todos los piratas de Barba Negra, y esa persona era el líder del Hunter Guild. Cazador marino Ludoen. La principal potencia que una vez causó problemas en Marineford y mató a varios mariscales de la marina y a las principales potencias del almirante. Gradualmente. Los piratas del gremio de cazadores presentes, o más bien muchos miembros del gremio de cazadores, comenzaron a vitorear. O. O. Cazador marino. Cazador marino. Gremio de cazadores. Cazador marino. Jefe. Jefe. Diecisiete. Los vítores comenzaron desde el cazador marino al principio, hasta que todos llamaron directamente a Ludoen como líder. Este es un reconocimiento a Ludoen, no solo un reconocimiento de su fuerza, sino también un reconocimiento de sus ideales. Gira a Tilde. Gira a Tilde. Como se esperaba del líder de nuestro gremio de cazadores, en realidad derrotó sin ayuda a los piratas de Balba Negra. Si fuera cualquiera de nosotros, me temo que nunca podríamos hacer esto. Golden Lion Shiki miró hacia el cielo y se rió, y sus ojos recorrieron a las personas que lo rodeaban. Si, no pasa nada. Después de escuchar lo que dijo el león dorado Shiki, todos los que lo rodeaban no se sintieron avergonzados e incluso asintieron con la cabeza. Ya sean el pelirrojo Shanks, Pluton Rayleigh o incluso Kaido y Big Mon, estos son los mejores jugadores del mundo. También tienen que estar de acuerdo con el punto de vista de Golden Lion Shiki, cuán correcto es este punto de vista. No importa si hubiera a alguien más presente, nunca podrían hacer esto. Esa es una persona. Derrotó a los piratas de Balba Negra e incluso eliminó a todos los piratas de Balba Negra con la fuerza de una sola persona. ¿Qué fuerza? Definitivamente es la fuerza más fuerte de la audiencia y definitivamente supera con creces la fuerza de todos los presentes. Solo el cazador Marín Oruen realmente puede alcanzar este nivel.